qué tal muy buen día a todos este gente el día de hoy vamos a bueno les voy a mostrar un poco de cómo configurar una troncal zip específicamente tal como los vídeos anteriores una troncal zip enfocada al tema de una troncal peer una troncal peer por ejemplo es cuando nosotros no nos entregan una credenciales por ejemplo que muchas veces por ahí es un poco difícil hacer la integración porque en un equipo grand stream de la serie UCM maneja lo que es un puerto WAN y un puerto LAN y la problemática viene cuando no sabemos dónde poner la red del cliente dónde poner hacia dónde apuntar o qué puerto conectar la interfaz que nos dice el carrer que tenemos que conectar específicamente y vamos a partir específicamente con unas credenciales que generalmente los carreres entregan si obviamente también entregan los de ideas los cuales como es una troncal en este caso de prueba genérica que acabo yo de generar como como demo lo que les voy a mostrar son las credenciales o lo que comúnmente un carrier cuando nos entrega este tipo de servicios nos asigna que nos manda primeramente lo que es la IP del host que esta es la dirección IP que la vamos a tener que configurar de forma estática a nuestro computador en este caso el grand stream UCM nos mandan obviamente un gateway que tiene que ser de la misma red en la que está el IP host y un IP proxy que es hacia donde vamos a enviar las llamadas y es el digamos que es el destino a donde van a parar nuestras llamadas salientes o de donde vamos a recibir las llamadas entrantes como esto es una troncal sin credenciales aquí estoy poniendo un campo que es el ANI que este ANI sirve para hacer como una digamos hace como un análisis me está llegando una llamada del ANI 88 88 88 con la IP origen que es la IP host ok la dejo pasar sin embargo si enviamos el número de extensión como ANI es decir si esta parte no la configuramos en la troncal void es probable que el troncal o en este caso el carrier nos rechaza la llamada con un 404 not found o un forbidden si esos son los dos mensajes que nos puede estar generando en este caso el el carrier como aquí les comentaba no requiere credenciales y acá más abajo pues vendría a lo mejor un campo que son los de ideas que son los números a asignar que va a tener el computador para recibir llamadas y para enviar este como ANI pues ya se los muestro aquí como un ejemplo de puros ochos ahora bien al llegar a una instalación o una integración como digamos algo sencillo que ya todos tenemos que tener conocimiento es esta parte esta parte es donde el cp del carrier puede ser metro carrier megacable extel el que ustedes gusten y les está entregando una troncal zip por medio de una mpls por medio de una vpn que también le llaman digamos que este es la típica integración que ustedes se van a encontrar que es el firewall conectado al cp del carrier en el firewall tiene la dirección ip pública con la cual salen a internet y el pvx está dentro de la red del firewall si esta es una integración digamos sencilla no tienen troncales void hasta ahorita hasta lo que estoy mostrando obviamente el carrier les dice que la troncal void va por medio del cp ahorita les voy a explicar que es básicamente lo que nos dicen después bueno ya que tenemos esto o que ya está instalado configurado obviamente los teléfonos van a ir conectados al pvx por medio de la dirección ip 15.50 trabajando en la red 192 168 15.0 bien acá les puse yo las dos nubes una nube la de internet que obviamente es donde salen hacia internet las computadoras todo ese tipo de dispositivos salen vía internet por medio del firewall si que tienen una ip pública destinada al puerto one o a los puertos one de ese firewall ahora el carrier nos está como les mostraba acá nos está dando una ip host que es la ip del pvx un gateway y la ip del proxy ok esas son con las tres direcciones ip que vamos a jugar este en este vídeo que es lo que vamos a o que el primero lo que se tiene que comprender es el pvx como tal el grand simu cm cuenta con una interfaz one y una interfaz lan trae distintos modos de operación en su configuración de red que eso es lo que ahorita les voy a les voy a explicar para qué nos sirve este tipo de configuración de red es decir que los puertos one y lan los podemos convertir de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos como es el caso de lo que les estoy mostrando verdad bueno vamos a jugar con estas tres direcciones ip lo primero es el carrer nos va a decir aparte de los datos que les acabo de mostrar el carrer también nos va a decir o nos va a comentar tienes que conectar tu pvx al puerto tal del cp ok perfecto no pues que es el puerto 3 digamos de este del equipo que entrega el carrer que es el cp vamos a partir de que el firewall ya está conectado un puerto tienen acceso a internet y nosotros llegamos a la instalación que ya habíamos hecho y que está de esta forma el pvx tiene una ip privada dentro del firewall pero obviamente no está conectado al cp bueno de entrada del carrer en este caso nos dice conecten el pvx conéctelo al puerto número 3 del cp ok bueno vamos a conectarlo lo vamos a conectar al puerto 3 o puerto 2 aquí yo les puse en la imagen puerto 2 y el pvx se va a conectar de su puerto one o bien de su puerto lan dependiendo de cuál puerto es el que tengan conectado al firewall generalmente libre el que van a dejar libre es el puerto one que es el que yo en esta imagen les puse como lan 2 conectamos del puerto one del pvx lo conectamos al puerto 2 que es el que nos dijo el carrer ahí donde tienes conectar ahí conectamos el pvx directamente no vamos a afectar la telefonía actual si suponiendo que ahorita están saliendo por troncales analógicas conectamos al puerto número 2 y nos dicen que la dirección ip del host en la dirección ip que va a tener el pvx que esa dirección ip es la que nosotros vamos a configurar en la dirección ip en la interfaz digamos de la dirección ip lógica que va a ir configurada para el puerto one que se va a convertir en un puerto lan ahorita les explico por qué después de eso obviamente nos entregan un gateway si aquí es importante saber la máscara que se maneja si ahorita en la configuración yo les voy a explicar cuál máscara es igual aquí en la imagen ustedes la tienen ok cuando nosotros manejamos una interfaz de red en modo dual que eso es lo que requerimos ya que el pvx como tal está en su puerto one y su puerto lan digamos que hace un roteo en este caso no no vamos a requerir roteo ya que podemos tener problemas de nateo y al tener problemas de nateo va a haber problemas de audio one way audio etcétera entonces lo recomendado es manejar la interfaz como dual ok bueno ahora la ip destino el ip proxy es la 172.16.15.240 como les comentaba vamos a jugar nosotros con estas tres direcciones ip y por eso yo les puse acá en la parte de bond trunk le puse la dirección ip que esa dirección ip meta o destino al que vamos a enviar las llamadas desde este equipo los teléfonos no saben de direcciones ip o bueno si saben direcciones ip pero digamos que los teléfonos tienen el mando de que todas las llamadas voz se vayan hacia este equipo ok después este equipo tiene que enviar o rotear las llamadas hacia esta dirección ip que la dirección ip que el car nos está entregando y que la podemos alcanzar a través del puerto 2 del cp que nos entregó el carrer ok este diagrama puede ser como ejemplo no es un diagrama este muy muy robusto muy de una diseño empresarial por así decirlo pero lo quise hacer una forma visual por eso es que también los colores de la conexión física de void contra la de datos viendo ya este tema nos pasamos ahora hacia la configuración del grandstream en la configuración del grandstream bueno vamos a entrar al pbx ya entrando al pbx por ejemplo nos vamos a ir a la sección de system settings después en network settings como ven ustedes aquí nosotros ya tenemos bueno en este caso ya tengo una interfaz lan que es la interfaz que tengo en el diagrama si la ip del pbx es la 15 o 50 que es con la ip que estoy entrando aquí está y la dirección ip del faro es la 15.1 es decir es decir la dirección ip por la que sale internet este pbx que yo tengo aquí es por la 15.1 que es la dirección ip del faro hasta eso ustedes ya no deben de tener configurado una instalación o bien si van a instalarlo pues lo van a configurar desde cero esta parte lo meten dentro de la red y esta parte debe estar bien en claro para entender lo que sigue bueno ahora lo que vamos a hacer es configurar el método o el modo yo le llamo modo por defecto los equipos lo traen en modo route si lo que este vídeo está exclusivamente diseñado o realizado hecho para que ustedes puedan manejar dos interfaces lan si vamos a seleccionar dual y como les comentaba aquí tenemos un lan 1 un lan 2 igual acá en el diagrama pues básicamente lo que cambian son las lan se lan 2 pasa a ser la 15 250 que es la red que ya tiene cliente y lan 1 va a pasar a ser la dirección ip que nos entrega el carrier bueno lo que vamos a hacer es configurar obviamente la lan 1 que es la que va a ir conectada hacia el cp del carrier la manejamos como estática y vamos a poner obviamente los datos que el carrier nos entregó que es 10.11 punto 2 una máscara triple 255 triple 255 52 algo importante en este punto si ustedes se fijan no podemos manejar un gateway ya que el gateway lo está manejando ya pues el puerto lan nativo si esto es importante lo que si tenemos que configurar es un dns es otro punto que me faltó que los dns también aquí no los no los no los entregan en este caso no se vamos a poner los de google esto es como ejemplo pero siempre hay que poner los dns que nos entrega el cargill nos entregan dns el cargill pongan en la dirección ip del gateway en este caso voy a poner como ejemplo 8.8 bueno hasta aquí ya tenemos este el default interfaz que es la lan 2 es decir el pvx va a tener esa ley de internet por el ando land 2 que es el que ya está configurado actualmente lo que vamos a hacer obviamente aquí en este en esta parte es pues ya está configurado prácticamente la ip del host que es lo que nos entregó el carrier la ip del host con su máscara de red triple 255 y al final un 252 y vamos a pasar a configurar bueno acuerda primeramente los cambios y después a configurar un roteo estático para llegar a esta dirección aquí guardamos los cambios nos dice que el dispositivo se va a reiniciar y voy a parar un poco el vídeo para qué en lo que levanta lo que es el equipo bueno como les comentaba ya reinicio el pvx ya configurado o dejo planchado y a la configuración de lan 1 y de lan 2 que es el que estoy yo conectado digamos la 15.250 y bueno lo que nos resta acá es configurar una dirección ip estática o una ruta estática para que el mismo pvx sepa por qué puerta enlace porque de fall get way llegar hacia la dirección ip destino que es la dirección ip del carrier recuerden que si no hacemos esto todas las llamadas en este caso que vayan hacia la dirección ip del proxy en este caso se van a ir por el firewall por tal motivo las llamadas no se van a completar sí porque no están llegando al destino correspondiente entonces vamos a configurar una ruta estática digamos aquí en static routes crear una nueva copiamos el destino ponemos lo que es la máscara aquí puede ser la máscara completa digamos a triple perdona 4 veces 255 ya que es únicamente la dirección ip 15.2 40 a la que nosotros queramos llegar y con la cual vamos a recibir las llamadas ahora si el carrier dice nos dice que la dirección y cipe de los rtps es diferente o es una dirección diferente a la 240 pero que está dentro de la red por la configuramos una dirección ip de clase s esto quiere decir que va a aceptar paquetes desde la 15.1 132.16.15.1 hasta la 15.254 que vamos a manejar el gateway el que habíamos hecho es tal es ésta es por dónde va a llegar y le configuramos pues la aquí guardamos los cambios aquí guardamos los cambios y ya guardados los cambios ahora nos tenemos que pasar a la sección de pbx settings perdón pbx setting no nos vamos a ir a extension trunk aquí en point trunks vamos a configurar una nueva troncal zip la vamos a manejar como peer zip trunk porque recuerden que no nos va a dar credenciales les ponemos aquí un nombre vamos a manejar metro carrier el hostname en este caso sería la dirección ip destino que es la ip del proxy esas son direcciones ip de manera de ejemplo original colorid esto lo dejamos así no vamos a aplicar nada teluri deshabilitado colorid aquí es importante lo del colorid que es el lany que vamos a mandar es este listo guardamos los cambios los aplicamos al final no me importa y ya que se han guardado estos cambios y se tengan configuradas correctamente las open routes vamos a poder realizar llamadas sin ningún problema realizar llamadas salientes siempre y cuando el kr nos pida bueno configurar la parte de los open route ya sea que nos pidan a 10 dígitos los números locales que mandemos algún número de cliente en inicio etc pero bueno hasta aquí sería la parte del vídeo que les quería mostrar que es como configurar una troncal pyr utilizando utilizando el grand stream